Este miércoles 23 de marzo en Colonia 4 de Septiembre comienza la campaña en el marco del plan de tenencia responsable de esterilización de mascotas. En ese sector rural se realizará el primer operativo de esterilización de mascotas en la comuna de Puerto Varas que está a cargo del Departamento de Aseo Urnato y Medio Ambiente de la ilustre Municipalidad Puerto Varina. La actual administración comunal encabezada por el alcalde Álvaro Berger impulsó este programa generando conciencia sobre la tenencia responsable entre vecinos de sectores rurales y urbanos. La encargada de este programa, Macarena Jaque, invitó a todos los vecinos propietarios de mascotas, perros y gatos, hembras y machos a que asistan y se sumen a este importante beneficio que otorga al municipio la custe de manera totalmente gratuita, previa inscripción en la municipalidad. Hasta ahora son más de 100 personas que han mostrado interés en el sector de Colonia 4 de Septiembre que este miércoles 23 acudirán a esterilizar mascotas, perros y gatos a contar de las 10 de la mañana en la sede social, exescuela 4 de Septiembre. Así lo indicó la encargada del programa, Macarena Jaque. Para darle continuidad al programa de tenencia responsable, este año nuevamente vamos a empezar a esterilizar. Vamos a tener la primera esterilización este 23 de Marzo en la Colonia 4 de Septiembre. Los invitamos a que se inscriban. En realidad ya hay mucha gente inscrita y queremos que esto siga siendo así, que la necesidad de la gente esté cubierta. Esta administración ha estado siempre pendiente de nuestra comunidad y sobre todo de los sectores rurales. Así que los invitamos a que se inscriban a los teléfonos 361-131 y a los teléfonos 361-305. Esta es la primera de una seguidilla de esterilizaciones que vienen. Va a ser en el sector rural, pero luego ya la segunda, les aprovecho de adelantar, va a ser el día 7 de abril y va a ser en Puerto Varas. El lugar es por confirmar, así que inscríbanse o para Puerto Varas o para el sector rural. Esta es la primera etapa de esta campaña de esterilización de mascotas de este año, que corresponde al sector rural. La próxima se realizará en el sector urbano de la comuna el jueves 7 de abril, en lugar a confirmar. Cabe destacar además que esta es una iniciativa que la Municipalidad de Puerto Varas impulsa de manera completamente gratuita para los vecinos y vecinas de la comuna, que poseen y se comprometen con la tenencia responsable de sus mascotas, perros y gatos. La inscripción gratuita se realiza en el teléfono 236-1161 y 2361-35.